Y la última de esta semana, para mí, es una de las mejores películas del año. Realmente me encantó, porque vamos a hablar de animales nocturnos, que les anticipo desde ya. Voy a decir animales salvajes, porque la primera vez que la vi me equivoco con el nombre, la primera vez, Animales Nocturnos, una película espectacular, que yo vi hace como dos meses ya, en el Festival de Cine de Montevideo, y realmente me encantó, aparentemente a vos no, pero para mí va a ser una recomendación total. Sí voy a decir que vi a dos actores que merecen estar nominados en la misma categoría, lamentablemente, estamos hablando de Aaron Taylor Johnson y Michael Shannon, a mejor actor secundario, sinceramente, son... Sí sabía de Michael Shannon, que es un buen actor, no tanto de Aaron Taylor Johnson, que lo había visto en Kick-Ass y en algún otro papel chico. Para mí ese es el gran problema que va a tener Michael Shannon, porque él hace un tan buen papel como siempre. El tipo que haga un excedente papel no te lleva la atención. Este Kick-Ass acá, hay una escena en particular, donde lo terminan acusando de hacer algo, y le hacen un primer plano, y el tipo con muecas te dice que lo hizo, que no lo hizo, que es inocente. Tiene una locura galopante. Pero es solamente con expresiones, va por un rango de al menos 10 sentimientos en unos 20, 30 segundos. Yo nunca vi una cosa así, y si llega a estar nominado, ese va a ser el clip que usen para demostrar por qué. Y es otro actor que tampoco lo reconocí enseguida. Me costó muchísimo, o sea, uno sabe que él está en la película, pero es impresionante cómo lo desdibujan, o se meten a la piel del personaje. A mí en la escena en que está totalmente desnudo, en un inodoro, afuera de la casa, digo, qué locura que tiene. Y cómo, o sea, es una escena bastante fuerte, de que vienen dos personas que ven ahí y él... Bueno, el tipo también está en medio de la nada, en el desierto, digo... Claro, pero es una escena... Y tenía el cuerpo para hacerlo. Impresionante. Yo llego a hacer eso y termina estando en la masacre de Texas. La película en materia de actuación me gustó desde ese punto. No tanto de Amy Adams, que la verdad que me parece que hizo lo mismo que hizo en Arrival. Puras caras, puro... No, no, para mí... Yo cuando vi esa película, ya lo vi que vale a veces lo cual lo va a repetir. Los ojos los tiene siempre rojos, como si fuera a llorar todo el tiempo. Para mí, yo había sentido que iba a estar nominada por Arrival. Sí, la van a nominar, ya está, Casas hasta gane, pero no lo merece. Cuando vi esta película, digo, bueno, puede que esté nominada por Arrival, pero por esta la tiene que ganar y se merecería la nominación doble en todo caso. Hace dos papeles completamente diferentes. Para mí son iguales. Para mí son diferentes. Para mí es una persona 20 años antes y una persona 20 años después, tanto en la forma de ser y de la forma que te muestran cómo se va transformando en esa otra persona que me dio la caricatura de la madre. Y físicamente, no sé si es por el maquillaje o por efectos especiales o por lo que sea, digo, el estilo Tony Stark, que cambiaba la cara. Pero para mí la actuación es como si fueran dos personas completamente diferentes. Y las dos versiones son buenas. No la vi tan diferente. Ya cuando Laura Linney en un momento le decía, sos más parecida a mí. Lo que pensás es que sí. La verdad que sí. Lo único que me fue un mechón más en la cara. Nada más. No, para mí sí. Jay Hillenhold es un actor que me encanta. Y en esta película me dio, me generó demasiada impotencia. Pues, ¿y dónde está South Park? ¿Dónde está? Ah, a mí me encantó. Aparte, primero que me gustan las películas de deporte, ¿no? ¿Dónde está? ¿Para qué tenés ese físico? ¿Por qué? Decía yo. Bueno, claro, a vos te gustó el físico. A mí, por ejemplo. No, no, no. No es que me haya gustado el físico. Me gusta cuando hace esos papeles en que habla poco, pero como que se expresa a través de lo físico, a través de los puños, a través de las miradas. A mí, ¿cómo era esta Nightcrawler? Creo que era. Ah, excelente. Espectacular. Qué locura. Para eso tendría que haberse ganado el Oscar. ¿Lo nominaron? Creo que no, al final. No, ni siquiera es eso. Creo que no. Sí, la verdad que ahí lo robaron. Él siempre hace unos papeles fuertes. Siempre tiene... Él dice muy bien. Él es todo lo contrario a Nicolás Kevilla. Demora muchísimo. Estuvo por abandonar la actuación, dijo que no iba a actuar nunca más. Estuvo en Prisoners, que me encantó también. Bueno, uno de los papeles que más me gustó de él fue el Zodiac. Que la verdad, qué miedo me dio la escena del basement, ¿cómo se dice? Del... Sótano. Del Sótano. Ah, no, fue excelente esa película. No, yo creo, todavía creo que le deben el Oscar a película, a este... Rockback Mountain. Esa película, ganó como un mejor director por lo menos, pero tendría que haber sido la mejor película del año. Sinceramente, sí, él hace como... Quizás no trabaja tanto, pero cuando trabaja, da todo. La verdad que es excelente el actor. Pero en esta película podría haber sido cualquier otro, porque él no terminó de convencerme en el papel que hace. Lo vi demasiado débil, demasiado sensible. Yo no sé si era por mostrar su parte de escritor, porque el escritor supuestamente es sensible, que no me terminó convenciendo. No, yo no sé, claro, pero acá hay un dualismo desde todo punto de vista. O sea, yo no sé si el personaje que él estaba haciendo era el personaje del libro. Tenía la misma cara y hasta en algún momento te llegás a pensar, va, este fue el motivo por el cual se dejaron de ver hace 20 años. Digo, yo empecé pensando... Yo estuve estudiando el tema de la novela, estaba basado en una novela, Tony en Susan. Pero es tal cual, es tal cual. Pero como te digo... Muestran un poquito más como que él rehace su vida, como el papel de Amy Ann sobre el final es un poco más diferente, no sé cómo decirlo, pero nunca terminan de explicar a qué viene la novela. Sí, digo, es que es una novela... No queda claro. Sí. ¿De por qué se la mandó? ¿Entendés? Yo estaba a buscar ese significado. Para que no pase lo que no pasa al final, digo, para tratar de vengarse de esa forma. Claro, pero es que si es así me parece demasiado rebuscado. Me parecía que tendría que tener otro contenido porque es como que estuviéramos viendo dos películas totalmente diferentes en donde... Pero eso es lo bueno... Es más, lo morboso del libro, que es demasiado perturbador, es entretenido, es demasiado perturbador. Y la parte de Amy Adams es muy aburrida. No me interesa para nada. No me gusta su pasado, no me gusta su presente, no me gusta lo que le va a pasar a futuro, me parece un mal personaje. Armie Hammer está, pero no está. No sé si era solo para mostrar su cara perfecta. No, no, yo pienso que el día de hoy, para mí la gran revelación de esta película es Tom Ford, el director, que había hecho una sola antes, que es a Single Man, por la que estuvo nominado este... Sí, este... Colin Farrell. Colin Farrell. Y ella y... ¿Eso es tomo nominada? No me acuerdo. Creo que no. Me parece que no, me puedo estar aquí. Pero la cosa es que el tipo este la verdad que es una revelación, es uno de estos... Para los que no saben la historia, se terminó siendo famoso, conocido por diseñar ropa, ahí va, medio que hizo un cambio de carrera, en lo que yo pensaba que era tipo como un experimento, tengo demasiada plata, voy a hacer algo y terminó haciendo esta película a Single Man, que le salió muy bien, pero acá realmente se destapó una... Si hay algo que él sabe es el afecto visual. Todo, hasta las cosas feas son lindas. Lo único que me llamó la atención es que el vestuario no es llamativo. Hay dos o tres elementos como por ejemplo... El vestido verde. El vestido verde, que no se llama por el vestido verde, pero el vestido de Janet Malone, por ejemplo. Ah, sí. Es una cosa rara que decís, bueno, está, mirá, si lo llegan a nominar en esta categoría, esto es lo que van a mostrar. Pero capaz que yo creo que él dijo, mirá, mi trabajo ahora es hacerme director y no quiero que se me reconozca por la ropa. Entonces como que es algo que evitó mostrar, más allá de que está presente y uno le presta atención, digo, de los colores a las... no solamente a las cosas que se muestran, sino que estéticamente termina mostrando obras de arte que yo no conocía, digo, como por ejemplo ese cabro que hay... una cabra que hay ahí en el medio parada con unas cosas. Hay también una pintura espectacular de un cuadro, no sé, pero todo lo que muestra te dice, mirá, yo no solamente estoy haciendo arte, sino que es tan buena como el arte que estoy mostrando acá que es realmente impresionante. Bueno, es una galería de arte, eso sí lo muestran en la novela, eso sí lo hablan, pero la forma en que presentan la película, donde están los créditos iniciales, totalmente perturbadora, no sé si era un homenaje a Botticelli, no sé, no sé qué quiso mostrar, pero sinceramente me pareció de muy mal gusto, no tenía nada que ver con nada. Y para ser Tom Ford yo esperaba otra cosa, no puedo apreciar la belleza en algo que no tiene nada que ver, es totalmente... no lo voy a poner a ver qué pasa, no me gusta. Yo creo que es una forma de descolocarte y de no saber qué es lo que vas a esperar de ahí para adelante. Va más allá de lo transgresor, porque cuando entras a una fiesta de Halloween, lo primero que hacen es asustarte, con el susto más grande posible, y eso te prepara para lo que vas a tener más adelante. Fue muy largo, demasiado largo. O se me hizo largo. Digo, lo que pasa es que si no te gusta es largo, si te gusta está en la medida justa. Ay, vas apreciando los movimientos tipo Mero Simpson cuando le pegaban y... Para mí hasta eso está bien hecho y tiene un sentido y sirve para lo que después se termina veniendo. Creo que hay dos o tres elementos que están de más, al punto de que, por ejemplo, una cosa que no me quedó muy clara es ¿en qué año está mi andada? Y aparentemente en los noventas y luego el libro son veinticinco años después. Dario, pero eso veinticinco años después. No, veinticinco años ahí no se ven, no, ni veinte se ven ahí. Perdoname, Amy Adams que toma. No, Amy Adams para mí tiene una diferencia de veinte años. No, por favor. Digo, Julia Roberts, la ves en Mujer Bonita y la ves al día de hoy, ¿y es tan diferente? ¿Es veinte años diferente? Bueno, hay un peinado extraño, ¿no? Bueno, pero... Y acá estamos hablando de pelo lacio, un mechón en la cara y pelo lacio hacia el costado. No, para mí la mayoría de las actrices que vos ves al día de hoy, Susan Sarandon, hace veinte años era ahora, Gina Davis capaz que estaba un poco más regorreta. Susana Jiménez. ¿Susana Jiménez está mejor ahora? Hace cuarenta años estaba peor que ahora. O sea, para mí lo que hicieron, lo hicieron en la medida justa y más allá de que se nota el cambio, también se nota a los veinte años. O sea... Yo no lo sé de ese aspecto. Se ven bien en las dos versiones, pero con veinte años de diferencia y la misma taste, pero para mí es muy recomendable. Así que este... Bueno, la historia de la venganza que presentaba no me gustó, me pareció aburrida. Sí me entretuvo la parte de la novela donde está Jake Gyllenhaal, en realidad me pareció de lo mejor, bueno, porque Michael Shannon y Aaron Taylor Johnson, la verdad que desbordan talento y Michael Shannon, la verdad que el papel que hace era como... Yo decía, yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé lo que va a pasar, pero igual quería saberlo. Es en el caso en que lo predecible se vuelve interesante y uno ansía ver eso. Estoy casi sin batería. Bueno, la película me gustó, me resultó demasiado perturbadora y un poco aburrida porque creo que cuidaron tanto lo visual que se olvidaron un poco de entretener un poco más. Creo que es buena, pero es rara. Le voy a dar un siete igualmente. Bueno, para mí es lo mejor del año, le voy a terminar dando un nueve. Lamentablemente este es el tipo de películas que tiene grandes problemas a la hora de ganar mejor película del año, capaz que mejor director, tiene posibilidades, pero por lo general la academia se va con la opción más friendly. Para darles un ejemplo, justo tengo el póster ahí enfrente. El año de Fall Fiction, ¿qué película ganó? No me acuerdo, no ganó. Fall Fiction, le terminó ganando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es una película más para todo el mundo y Fall Fiction era transgresora, capaz que tanto como esta en diferentes aspectos y hasta pienso que Tom Ford se puede terminar convirtiendo en el próximo Quentin Tarantino. Este año hay pocas opciones que sean mejores que esta, al menos de lo que he visto. Faltan muchísimas películas que llegan justo sobre fin de año para entrar en las nominaciones, pero pienso que capaz que La La Land es mejor película. ¿Va a venir? ¿Tiene que venir? Yo creo que va a dar mejor película La La Land, esta es mejor, pero La La Land es una versión más friendly, mejor. Ojalá sea un 10. ¿También está mal en Rony? ¿Eh? También. Para mí está es un 9 porque tiene cosas que no son para todo el mundo y hay mucha gente, o sea, estoy hasta convencido que mucha gente se puede levantar de la sala e irse, porque se va a ver ofendida por muchas de las cosas que se muestran acá. Aún así los que se queden creo que van a disfrutar de una excelente película, que merecería ganar el Oscar y va a ser recordada acá a 10 años. La La Land o otra de estas películas friendly capaz que termina ganando el Oscar y pasa lo mismo que con Crash. Ay, me encanta su musical. Que Crash creo que fue la que le ganó a Coco Armandes. Bueno, creo que se puede dar ese caso. Qué extraño que fue ese año, así 2005, ¿no? Creo que sí, sí. Pero esta es una película realmente memorable que tienen que ir a ver en la pantalla más grande posible y hasta les recomiendo que vayan más de una vez porque estoy seguro que le van a seguir descubriendo cosas a medida que le vayan repasando. Pero sinceramente, para mí es espectacular. Para vos no tanto, pero para los dos por lo menos más allá de lo que... Me perturbó más de lo que me gustó. Sí. Y eso es la ley. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. ClasificadosAudioVisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. ClasificadosAudioVisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. ClasificadosAudioVisuales.com Fotofilmación 22 Video y Fotografía Profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Fondos de incentivo cultural